¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en 20 hacks de construcción de la 1.20 Minecraft Es que aquí le faltó al Bobby poner, por eso tiene medio millón de views Bobby, aquí ponle Minecraft 1.20, porque si no, esto es consejo, ahorita YouTube está bien raro Porque tienes que poner el nombre sí o sí del juego, si no, pues vale que haga tu video Vamos a ver el video, dale like, suscríbanse, recuerden venir a Twitch Vamos a ver qué onda con las construcciones de la 1.20, qué nos dice Bobby Empezamos con el video show Esta es mi nueva alfombra, y ese de ahí es un leñador ¡Ándale! Hoy te voy a enseñar más de 20 ideas de construcciones y decoraciones Conocer esos y los carrones de la 1.20 Número 1 Yo siempre que iba a las ferias, me gustaba comprarme todo tipo de golosinas Y algo que le pedía mucho a mis padres son los algodones de azúcar Es por eso que he querido construir a un vendedor de algodón azúcar con su carrito Y también el algodón de azúcar ¿Acaso te habías dado cuenta que utilizo... Es que no sé qué pare... Yo creo... Si ven el spam, el que es como carne enlatada cruda Parece spam, el bloque este de madera Y un tronco de cerezo sin corteza parece algodón de azúcar Dan ganas de comértelo Pero este algodón no se podría hacer sin su carrito Lo único que hice fue experimentar con trampillas También las puertas de valla Y finalmente metiendo una estantería de armadura como si fuera el generador de azúcar Pero antes de que nos demos... Es que padre, ¿no? Vamos con el puesto número 2 Número 2 Número 2 Podrás hacer cocinas extremadamente realistas Lo primero que hice fue una típica cocina moderna Ya sabes, la tarja de lavado, su parrilla, los cajones y el refrigerador utilizando banderas Bien God, bien God Sin embargo, quiero que notes un detalle importante Un detalle en la tarja de lavado A ver Nos asomamos en el interior Notarás que se ve una coladera Así es ¡Una coladera! ¿Dónde se va el agua? Creo que es un detalle que vale muchísimo la pena Y es el jarrón, ¿no? Así como poner un jarrón y arriba un compostador Oye, Bobby, es que de hecho ya no sirve porque los jarrones ya le cambiaron ahorita la skin Grachat Perfecto, se hace automáticamente Pero basta de cosas modernas y ahora vamos a algo relajante Número 3 En este puesto utilicé los pétalos rosas Los cuales tienen diferentes fases al momento de hacerlos crecer Resulta que cada una de estas fases nos permite hacer curvas Y por curva podemos hacer jardines mucho más bonitos Aprecia toda esta ambientación Desde las farolas colgantes, los árboles de cerezos y el camino curvo de... No entiendo las luces colgantes, la verdad Arriba notarás como los pétalos se van curvando Haciéndose cada vez más gruesos Parece sacado de una película Y así de las de... Ay, ay, washi washi kun, estoy enamorada de ti Y empiezan... Y ahí empieza... Es bastante complicado construirlo Tienes que ir colocando los pétalos poco a poco Hasta conseguir este efecto de curvas Y sí, puede tomar bastantes minutos Pero veamos... Ponga a jalar, wey Número 4 Pues acaso me creerías si te dijera Que los nuevos jarrones nos permiten hacer baños mucho más realistas Pon atención a este baño Es un clásico baño moderno Le puse un espejo con su lavamanos También un delicioso jacuzzi Con unos cuantos shampoos Pero también le hice una regadera Una regadera Vamos a ver Tente bonita Donde le puse un cancel de vidrio Y también un gancho de cuerda Para que se entienda que desde ahí sale el agua Ok, ya entendimos que sí es el... O sea, la... La como dice Pues obviamente ahí está La coladera Siempre va a haber una coladera ¿Lo has notado en la parte de abajo? Igual como lo vimos La coladera Mira lo bien que se ve esta coladera en la regadera Jamás había visto un efecto tan realista Bien padre Así colocando un jarrón y arriba una trampilla de hierro Ya no sirve Bobby Pues todo Pero antes de que te enseñara la regadera ¿Viste el excusado? Mira como pude conseguir el efecto de un destapacaño ¡El destapacaño sí parece! ¡Está bien! Se ve muy real ¡Solo un jarrón en el héroe! E insértale una vara de lente Pasemos de higiene a algo amoroso En el puesto número 5 He querido representar algo de San Valentín Y construí No, no Ya estamos en marzo Ya estamos en marzo Ah no Esto es 18 de febrero Pero ya estamos en marzo Bobby No Mi cumpleaños no me lo vas a arruinar Boda La cual está llena de la madera de cerezos Chan, 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 chan Chan, chan, chan El amor Linda boda Ya ven Es mi serie de anime Ahí está Ahí se van a casar al final de la serie Y empieza Oh sí Yo te quiero mucho Y luego ahí suena de fondo Y luego empieza Y dice Oh Oh Pedro Se llama Pedro el El vato Dice Oh Pedro Yo te quiero mucho Acepto tu amor para siempre Oh No me acuerdo como se llamaba esa morra Empieza Yo te quiero mucho también Vamos a casarnos Y ahí acaba Y ahí acaba Empiezan a poner los Como dice Los subtítulos O sea decir Los créditos Y ahí acaba Yo sería muy bueno haciendo animes No me miren feo Quiero enseñar el potencial Que tienen las trampillas Y las puertas De madera de cerezos Pero en caso de que quieras Seguir viendo trucos Con los gadones Vamos con el puesto Número 6 Puesto donde Nos vamos a convertir En un campesino Pues he querido simular Un campesino Una aldea humilde Primero hice una cabaña Construida con heno Y bambú Y si prestas atención A su interior Notarás una vasija Que está siendo utilizada Para cocinar Andele Hasta tiene las Como dice Hasta tiene las agarraderas Está colgada en el techo Las agarraderas Tiene sus agarres Para tomarlo con la Ajá Está padre Creo que el efecto Se logra muy bien Pero como lo hice Muy fácil En dos segundos Pon tu jadón Y conéctalo con unas cadenas Eso es todo Pero en caso de que quieras Las manijas Necesitas Como si es Un item frame invisible Como en todos los videos De Bobby Se necesitan Y ya Este marco invisible Que puedes conseguir Con este comando No se puede conseguir En minecraft Survival Por cierto La aldea humilde No se termina ahí Y por ahorita te lo pongo Este pozo de agua Llenando una vasija Ahora pongámonos Calurosos en el puesto Número 7 Un bonito desierto Ajá Especiales ¿Acaso sigues extrañando Las votaciones De las mesetas Donde pudimos votar Si sigo extrañando Que mollan Que mollan Ahora si ponga cosas En los nenúfares En los troncos De abedul En los ¿Cómo se dice? En los cactuses Obviamente ya pusieron En los Puse en el nuevo bioma De los cerezos Pero pues también Faltan esos tres También faltan Aldivélulas También faltan Partículas En todos los biomas También falta Una ambientación Diferente Para los biomas Del end También faltan Biomas en el end También falta Un end update 2023 Va a ser el año Del end update Así wey igual Por unos cactus Mejorados con frutos Hola R-Warrior Cactus con frutos Y flores Con los nuevos pétalos De los cerezos Con musgo Y los pétalos Creo que da Muy buena pinta Ahora te recuerdo Que mis videos De construcción No pueden existir Si no te enseño Mis criaturas En el puesto Número 8 Te presento a Eli Eli el helado Pues los cerezos Eli Y corteza No solo me recuerdan A un algodón de azúcar También me recuerda A la deliciosa textura De los helados Así que constru Nah pero es que Esos helados Son los artificiales Los que te dan Enfermedades A largo plazo wey A mi me gustan Los que se Como dice Los que se deshacen Al segundo mundo wey Y a Eli Con tronco de cerezos Sin corteza Chispas de colores Con velas Y también Una cereza En la parte de arriba Por cierto Aquí te va Un 2x1 Te habiendo Cuenta que Las estalactitas Parecen con los de helado Se ve genial Si pero esto No es para la 1.20 Eso significa Que esto Es de la 1.17 Después de este delicioso postre Toca el mal del puerco No seré el único Que de mal del puerco Y para eso está El puesto número 9 Aquí hice una linda habitación Con una cama grande En medio Sin embargo la cama No es el protagonista Quiero que mires La alfombra que tengo En mi habitación Que padre alfombra Bobby De seguro No se lo sacaste Del pelo Del sniffer Y entonces No estás apoyando Al maltrato animal ¿Verdad Bobby? Tira muy bien Con los muebles azules ¿Verdad Bobby? Tampado de hojas Y se hace en ese momento Ya de si ¿Verdad Bobby? Este truco Resulta que tengo Un sniffer Atrapado en el suelo La espalda La fama Come la cabeza De la gente Frank Cuesta Frank de la jungla Por favor A recapacitar A este youtuber De Minecraft De los sniffers Sobresan Las trampillas Puedes hacer esto En survival Pero seguramente El sniffer Se estará moviendo Te aconsejo Que utilices Este comando Para generar A un sniffer Que no se va a mover Nunca de los jamases Eso siempre lo uso Eso sí Puesto número 10 Obviamente te tenía Que enseñar una casita Con los cerezos Así que hice Esta casita japonesa Que tiene un montón De detalles Con la madera De los cerezos Puro japonés Puro japonés Estructura Y pa' cuándo Una estructura mexicana Pa' cuándo Una casa De infonavit Que es de 10 metros cuadrados ¿Eh? ¿Cuándo eso Bobby? Ay de verdad De verdad De verdad Así se extinguieron Los sniffer Sí Sí Que cuando mates A un sniffer Te de su pelo Y con eso Una alfombra No La alfombra Estaría bien fea Dale Super cookie Mira como caen los pétalos O también como se ven Esas banderitas colgando Pero con este truco Pero que Es la bandera De candilandia Con la madera De los manglares Le queda muy bien Que por cierto Creo que llegó la hora De bajar las calorías Del helado Que me comí Puesto número 11 Para bajar de peso Hice un gimnasio Con su No manches Yo no lo uso Por eso estoy gordo Qué chistoso soy Aguante Aguante los gordos Me vale caca Caminadoras Pesas Y toda la cosa Pero quiero que mires Como los jabones Parecen sacos de boxeo Si tuviste un mal día Puedes desquitarte Golfeándolos Espera mejor no Son bien frágiles Como el saco de boxeo Es muy frágil Tenemos que entrenar De otra manera Así que hemos llegado Al puesto número 12 Donde construí Un entrenamiento ninja Ah pero ese es Del Kung Fu Panda Kung Fu Fighting Todos en cadenas Podemos simular Un entrenamiento ninja En parkour Es el Kung Fu Fighting Divertido de pasar Pero entrenar Me dio hambre Es por eso Que en el puesto Número 13 Haremos una carnita asada El tronco de cerebro ¿Una carnita asada? Que todavía no está cocida Y si lo pones Al lado de un tronco De los manglares Parece que ya está Más Qué padre Qué padre Qué padre O sea obviamente La carne morada De un ¿Cómo se dice? De un animal Ahí de minecraft Se va a convertir En café Bien Yo creo que es muy buena ¿No esa? A continuación En el puesto Número 14 Veremos Unos ejemplos Para construir Muros Con los jadrones Alternar Ah es que eso ya parece Lego No me gustó ¿Eh? Dándolos con bloques De terracotas Sale asado Y seguramente Puedes conseguir Unos resultados Muy buenos Al igual que estos Pilares Que tienen una trampilla En la parte de arriba Mira lo bien Que se conecta Espera ¿Escuchaste? Es eso Sonido Creo No Ok pensaba que Va a ser una Una promoción Y me iba a meter Un minuto de promoción Así de Chavales Ha llegado la comida Le voy a hablar Lo que es Lo que es el leñador Cortando unos árboles En este Se quitaron los lejos De minecraft No se que es eso Número 15 Te enseño algo Que pensé Justo cuando vi Los jadrones Pues gracias a este Aprovechamos Aprovechamos Eso ya no se puede Eso ya no se puede Bueno Si se podrá Pero se verá Raro Las vallas Y también Los pararrayos Para construir Nuevo tipos de lámparas El pararrayos Y las vallas Se conectan muy bien Con los jarrones Bien padre También hacer Este tipo de jarrón Esa valla Parece el tronco De un arbolito Está bien bonito Está bien bonito Si le pones una maceta Arriba de tu jarrón Es un mini árbol Puedes conseguir Estas barbaridades Si pero es que ahí Eso ya lo quitaron Porque no se parece nada Oh oh Está sonando la alarma Parece que en el puesto Número 17 Se están robando El dinero de este banco No Latinoamérica Ha llegado a minecraft Mira como podemos hacer Una bo... Tío ha llegado a minecraft Minecraft tío Ha llegado Ha llegado a latinoamérica Minecraft tío Utilizando los jarrones De diamante Parecen que Adentro Están guardando Muchísimo oro Aunque una decoración No O tal vez están guardando Diamante Boobín Ríanse Ríanse los del chat Ríanse Ríanse Que me gusta mucho más Ríanse Ríanse Con los jarrones de calavera Y poniendo arriba Una vela Parece una bomba Malina Como de algún videojuego Pasta de bombas Quiero ver algo más bonito Por eso en el puesto Número 18 Hice una casa De ajolote Por fin esta nueva madera Nos permite hacer Construcciones de ajolotes Más hermosas Desde ese techito Con las trampillas También apuerta Que le combina Muy bien Además de los macetones También recuerda Que esta nueva madera Combina bien Con los purpur blocks Algo que era Imposible antes Pero pasaremos Algo bonito Qué bonito Qué bonito Que le hicieron Su espacio Al purpur block Porque antes Era un asco Algo tétrico En el puesto Número 19 Te darás cuenta Como el tronco De los cerezos Combina muy bien Con unas construcciones Del nether Este si queda chido No este wey Dejó los buenos Pal final wey Se me hace Yo para esto Los ladrillos Del nether Y el tronco Son casi Se me hace Y juntos Quedan fenomenal ¿Hueles eso? Creo Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Iba a decir No ya me van a Desmonetizar el video wey Ya me van a Desmonetizar el video Puesto número 20 Construí una fábrica Una mini fábrica Que tiene Unas Ah Bien padre Bien padre Le quedó Ese wey Para que tengan Esa profundidad 3D Y simulen Una chimenea Me gustó Me gustó la verdad Ve que bajo Que construcción Te gustó más Y antes de que te vayas Sería muchísimo Tu humildad Para ayudarme A pasarme YouTube Y llegar a la placa De diamante Y si quieres conocer A Glotti Los Glot El Glotti Los Glot Oye Ah no Estos Glotti Los Glotones Están bien horribles Eh chavales Aquí decía Más 20 Y solo Nos enseñó 20 Nos 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 mintió Bobby Soy muy chistoso Bueno Muchas gracias BobbyCraft Por esos cracks De construcción De Minecraft 1.20 La Tales Digo La Trails Outdate Así que muchas gracias Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En la siguiente reacción Muchas gracias Chules X Vengan a Twitch Adiós Bye